Aprovecho este medio para recordar que el día 17 de febrero, es decir, de aquí a dos sábados, se van a celebrar la toma de exámenes para los concursos generales no docentes en dos categorías. Digamos, por un lado, la de administrativo y luego MPSG, mantenimiento, producción, servicios. Ya se produjo en el mes de noviembre el proceso de inscripción hay más de 3.500 inscriptos entre las dos categorías, lo que habla de la mucha importancia que le da a la comunidad, la trascendencia, así que, bueno, complacidos, pero a su vez preocupados con organizar el sistema a los fines de recibir esos exámenes. De hecho, hoy tuvimos una reunión con los miembros jurados. Aprovecho para decir que los horarios a los fines de la presentación de los postulantes, ese día, sábado 17 de febrero, será a las 9 y a las 12.30, y luego comunicaremos en cuáles de esos horarios tienen que presentarse los inscriptos a la categoría A administrativo y a qué horario tienen que presentarse los inscriptos en la categoría MPSG. Así que, bueno, aprovecho este medio para recordar y darle relevancia a lo que va a suceder dentro de 10 días aquí en la universidad. Y luego de la toma de examen ese día 17, ¿qué plazos manejan para ya tener el orden de mérito final? Bueno, allí viene un proceso. ¿Cuál es? En primer lugar, el de la corrección. Luego de la corrección, quienes pasen una línea de corte establecido por el reglamento, se pasan a evaluar los antecedentes de los postulantes. Cuando eso sucede, tengamos en cuenta que ello depende de que se presenten los 3.500, o que se presente un número menor, con lo cual no puedo dar acierto de cuáles van a ser las fechas, y con ello se va a elaborar el orden de mérito. Luego de ello, lo que queda para transcurrir es el proceso de impugnación, esperemos que no la haya, estamos pensando en un sistema que sea lo más definitorio posible el dictado de la resolución que avala y da firmeza al orden de mérito.